En el caso segundo tendremos la partida del tercero de la triple corona en distancia de 2.400 metros Todos a ligar al caballo Clever Dancer, el cufilo de Miguel Contini En una campaña relámpago, bueno pues debe triple coronarse con este caballo Clever Dancer Al igual que Ángel Garciro Castillo, pero los detalles en la voz de Alicante Temporada de 1995, el caballo Clever Dancer con la posibilidad de lograr la triple corona Sería el quinto triple coronado en el hipismo venezolano Atención Segundo para que se ordene la partida Partida La largada es bastante pareja, viene el propio Clever Dancer Con el Gran Sol a la lucha por el primer lugar Crazy Yousef para el tercer puesto El cuarto corre Sabiano, queda Silver Classic en el último lugar Viene el Gran Sol en la lucha con Clever Dancer El Gran Sol por dentro, Clever Dancer por fuera Crazy Yousef anda en el tercer puesto En el cuarto Sabiano, quinto y último Silver Classic 22, tres quintos Los primeros 400 El Gran Sol por dentro y Clever Dancer por fuera Domina el potro Clever Dancer Ha sacado hasta dos cuerpos de ventaja sobre el Gran Sol Muy lejos en el tercero Crazy Yousef Sabiano anda cuarto y bastante lejos en el último Silver Classic Clever Dancer Se escapa en la delantera y saca hasta cinco cuerpos de ventaja sobre el caballo El Gran Sol en el clásico República de Venezuela Última prueba de la triple corona venezolana de 1995 Van a la recta de enfrente con Clever Dancer Adelante, el Gran Sol conserva el segundo Crazy Yousef tercero Sabiano cuarto Silver Classic comienza a descontar ventaja Desde el quinto puesto, los 1200 en 1-12-2 Con Clever Dancer adelante Mantiene el segundo el Gran Sol Y ahora por fuera Silver Classic pasó al tercero Quedó Crazy Yousef en la lucha con el caballo Silver Classic último Sabiano, Clever Dancer dominando el clásico República de Venezuela de 1995 Mantiene ahora ventaja de ocho cuerpos El caballo Clever Dancer pasó al segundo Crazy Yousef avanza para el tercer puesto por la parte exterior El caballo el Gran Sol que vuelve a segundo Viene Silver Classic para el cuarto Y Sabiano para el quinto puesto Clever Dancer está dominando Pero pierde posiciones cuando el Gran Sol ataca por fuera Y viene a tratar de comprometerlo Y Crazy Yousef por dentro para el tercero Clever Dancer se está parando Crazy Yousef por dentro El Gran Sol por fuera Crazy Yousef pegado a la baranta Y el caballo el Gran Sol por fuera Crazy Yousef con pretensiones de sorprender Crazy Yousef con Torrealba Vuelve el Gran Sol por fuera Les gana Crazy Yousef Insiste el Gran Sol por fuera Ganó Crazy Yousef 525 a ganador Segundo el Gran Sol Tercero Clever Dancer Cuarto el caballo Silver Classic Y último Sabiano El Gran Sol por fuera El Gran Sol por fuera